El concejal Celín Figueroa afirma que las medidas que ha tomado la alcaldía de Managua no es lo suficiente y que debería de extremar dichas medidas. Están implementando fumigación a las unidades de buses, a las unidades de taxi selectivos, incluso en tramos de los mercados de Managua han estado implementando este tipo de fumigación, además de la limpieza de los mercados de Managua. Sin embargo, realmente no es suficiente porque a mi juicio no es que lleguen a fumigar todo el mercado oriental o todo el mercado el Huembe o el Lío Montenero, sino que son sectorizadas estas aplicaciones de fumigación. Por otro lado, la alcaldía siempre tiene dispuesto el servicio social de brindar los ataúd a los ciudadanos de escasos recursos que se acerquen a la secretaría y hagan esta solicitud. La pregunta es, ¿todas estas medidas son suficientes? A mi juicio creería que no, ¿verdad? La alcaldía en este caso debería de implementar medidas, debería de hacer campaña de hacer un llamado a extremar las medidas, como lo han hecho otras municipalidades en el interior del país. Asimismo, agrega que los alcaldes en el país podrían llamar a una especie de cuarentena con el fin de restringir la matrícula o licencia a los negocios, pero esto tiene que ser a solicitud de las autoridades. Implementar medidas para mitigar un poco el tema del contagio, pero esto pasa por una solicitud de un concejal o una solicitud de un alcalde, de una autoridad, se someta a votación bajo una ordenanza que podría ser una suspensión de las licencias o las matrículas de negocio en ese sentido. Pero esto viene a ser una voluntad de las autoridades y poner en balanza qué queremos priorizar, si la salud o la economía local, si la salud o el desarrollo local. Porque, es decir, al hacer una propuesta como esta de suspender las matrículas, tendrías que hacer una especie de exoneración o rebajar el tema de las matrículas, ¿verdad? Porque realmente la curva de ascenso en este sentido del contagio de la epidemia, pues evidentemente se está evidenciando mucho más. Noticias 12, Darlen Tellez.